El proceso hasta ahora se está desarrollando de manera normal. Está bien, sí. ¿No hay ningún tipo de inconvenientes? No. ¿Y por aquí usted, mi dama? Yo tengo como una hora que llegué. ¿Como una hora? ¿Y qué ha pasado que todavía está aquí? Que hay mucha gente. En la número uno, yo estoy de la número uno, hay mucha gente. Pero hasta ahora todo está bien. Pero todavía todo tranquilo, ¿verdad? Bueno, ahí está, señores. Desde el Centro Educativo Carmela Chepard, repito, del municipio de Sánchez. Estamos en vivos en estos momentos. Vemos como en la afuera, en la puerta principal, han sido postados tropas militares, ¿verdad? De la Policía Nacional, elecciones 2020. Y vamos a ver cómo están ustedes. Saludo. Vamos a ver entonces cómo marcha todo por aquí, en este Centro Educativo Carmela Chepard, del municipio de Sánchez, Samaná. En vivo total. En esta cobertura paso a paso de Telenor, para mostrarle a ustedes todo lo que está pasando en esta, si podemos decirle, la contienda o la fiesta de la democracia de los dominicanos. Vamos a ver entonces, señores, en este centro de votación, en Sánchez, Samaná, cómo marcha todo hasta el momento. Tomando ya la impresión de algunas de las personas que se encontraban en las afueras. Ya estamos dentro y como observamos, aquí se encuentran algunas de las mesas, donde algunos de los votantes ya, ¿verdad?, se preparan para realizar el voto. Vamos a ver si podemos pasar, ¿verdad?, para conversar con el presidente de este colegio electoral, para ver, ¿verdad? Bueno, nos dicen que no podemos pasar en estos momentos. Nos interesa conversar con el presidente, si nos lo permiten, del colegio electoral, para ver cómo marcha en estos momentos, por favor, la contienda y cómo se ha desarrollado todo. Transmisión en vivo desde el canal 10 de Telenor, Televisión del Nordeste. Vamos a ver, por favor, si nos permite, para conversar con la presidenta del colegio electoral, para ver cómo se mantiene en estos momentos. Y aquí está. Bueno, saludo, buenas tardes. Estamos en vivo desde Telenor, Televisión del Nordeste del país. Su nombre, ¿cómo es? Mi nombre es Jenny de los Santos, presidenta de la mesa número 2. Jenny, ¿cómo marcha todo hasta el momento? Todo bien, todo bien, hasta ahora sin ninguna novedad, todo muy tranquilo. ¿Cuántas personas están destinadas, Jenny, para votar en esta mesa número 2? 1,125 prácticamente votantes en la mesa número 2. ¿Cómo ha sido Jenny hasta el momento la acogida y qué cantidad, qué porcentaje tenemos prácticamente entrando al mediodía? Muy bueno, muy bueno. Ya vamos ya por la mitad del proceso y está muy buena la asistencia. ¿A qué hora, entonces, ya está destinado cerrar el colegio? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Vamos a ver por aquí el señor con una actitud, ¿verdad? Muy, eh, el presidente, ¿verdad? El presidente llegó un poquito enardecido, con una actitud un poquito, si podemos decir, prepotente, pero bueno, es parte de verdad de lo que está aconteciendo. Inmediatamente nos ha dicho, nos ha informado que no pare el colegio, que no se detenga, pero eso es parte de lo que está ocurriendo aquí en el día de hoy. Y observamos también la mesa número 1. Bueno, y por aquí conversamos con alguno de los votantes. Hermanos, su nombre. Ramón. Ramón, ¿cómo te sientes en el día de hoy en esta contienda electoral? Bueno, estamos, gracias a Dios, bien, por ahora. ¿Todo tranquilo por aquí entonces? Sí, sí. Bueno, ¿y usted dónde? Bueno, yo... se llamo Jojene. ¿Eh? Jojene, yo llamo. Ah, Jojene. ¿Cómo se ha sentido en el día de hoy? Yo está malo, porque yo tengo 10 días con un fiebre malo, un dolor de palabras bajito malo. Pero ha venido a votar, ha venido a hacer el voto. No, ha votado para él. Muy bien. Continuamos por aquí conversando con alguno de los votantes. Hermanos, ¿el nombre es suyo? Jesús. Jesús, ¿de dónde es usted? De aquí de Sánchez. De aquí de Sánchez. ¿Cómo se ha sentido en el día de hoy? ¿Cómo ha observado el proceso hasta el momento? Un poquito lento. ¿Va lento entonces, Jesús? En esta mesa. ¿Verdad? No sé si es por la cantidad de votantes o los equipos, no sé. ¿Esta es una de las que más tiene hasta el momento? Eso es probable. ¡Wow! Bueno, ahí está. Y continuamos por aquí. ¿Y usted? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es su nombre? Blasina García Paredes. Blasina, entonces, ¿lista para ejercer el voto? Sí, gracias a Dios. Esperándole el momento. Bueno, entre nosotros, Blasina, que nadie se entere por qué no va a ejercer el voto. Dígame. ¿Por quién va a votar? ¿Por qué? No, no. Eso es reservado. Eso es reservado. Ahí está, señores. Es algo, ¿verdad? Que la gente se reserva. Dicen estar con calladitos para ejercer el voto. Así está. Y estamos, repito, en vivo en estos momentos desde Telenor, desde Sánchez, Samaná. Si nos permiten, por favor, nos gustaría conversar con la presidenta del colegio. Bueno, en otra actitud, señores, nos hemos sorprendido con la actitud de algunos de los facilitadores de aquí. Wow, nos han cerrado la puerta prácticamente, ¿verdad? Una actitud de... ¿Cómo fue mi doña? No lo culpe, que son sancheros. Son sancheros, son así. Caramba, qué lamentable, porque tenemos otra impresión de la gente de Sánchez. Tenemos otra impresión de la gente de Sánchez, pero nos hemos llevado hasta el momento una impresión terrible como esta joven acaba de cerrarnos prácticamente la puerta en la cara. No entendemos porque al fin y al cabo son servidores públicos y pensamos, ¿verdad? Que todo lo que está pasando aquí debe de estar bajo la transparencia de todo el mundo y no sé entonces qué se pretende ocultar. Desde Sánchez, Samaná, en esta cobertura total en esta contienda electoral paso a paso es todo por el momento. Regreso con ustedes. Bueno, gracias a Vladimir Paula directamente desde el municipio de Sánchez siguiendo paso a paso las primarias a través de Teleoperadora del Nordeste Telenor. Usted sigue en sintonía que seguimos informando. Las primarias paso a paso con Telenor.